La policía sueca analiza un objeto hallado en el camión con el que se perpetró el atentado de Estocolmo sin aclarar si se trata de una bomba. Este sábado confirmaba que el principal sospechoso es un uzbeco de 39 años que ha sido acusado de delitos de terrorismo. Fue detenido el viernes, unas horas después de difundirse su foto, como presunto conductor del camión que arrolló a la multitud en una calle peatonal del centro de la capital sueca. Cuatro personas perdieron la vida, quince resultaron heridas, algunas de gravedad. La policía intenta determinar su motivación y si tuvo cómplices. Nos estamos centrando en cómo entró en el país, sus movimientos, el tipo de contactos que tenía o qué podemos descubrir de sus amigos. El rey Carlos Gustavo ha elogiado la respuesta de la sociedad sueca ante el que ha calificado de abominable atentado. Los que quieren ayudar son muchos más que los que nos quieren hacer daño y eso me da consuelo y confianza, ha dicho. Ciudadanos anónimos y autoridades muestran su respeto a las víctimas. Este lunes a mediodía está prevista una ceremonia de homenaje con un minuto de silencio.